Señalaron penalti, penalti, penalti a Leonardo Fabián Piri en el lanzamiento de esta ejecución no dudó el colegiado Samuel Jesús, Samuel Jesús Pérez Rodríguez de señalar que jugada de Leo, que jugada de Leonardo Piri, que vuelve a ganar en la partida en ese Sanaluda con Borja Seves, abrazan los dos, se va al punto fatídico, ahí se va, coge el balón ahí está el capitán, ahí está, exquisitez, la magia poderosa de David, va a buscar el balón lo va a colocar en el punto fatídico de 11 metros, ahí está diciendo el colegiado que no quiere más protesta que evidentemente, la jugada se marchó Leo a la banqueta sin duda a buscar refrigerarse para buscar el lanzamiento de la falta, ojo al lanzamiento, 45, que jugada, ahí va a patear va a buscar el lanzamiento de la falta, punto fatídico de 11 metros, ahí va el Capi ahí va la magia poderosa de quien de David, ahí mira fijamente a Jorge González va a tomar, respira hondo, busca el lanzamiento, va a patear, lanzamiento de David gol, 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 gol desde el apunto fatídico del penalti, David Díaz después del penalti, trae el derribo a Leo Piri, el conjunto, el jugador sin duda del equipo del capitán con elástica 10, con brazalete de capitán de la Unión Deportiva Fuencaliente, manda el balón en ese lanzamiento, tomando, tomando sin duda, buscando el lanzamiento, con la conducción mirando fijamente a Jorge González, respirando profundo el estilo de calidad, de la magia poderosa de David Díaz, y el lanzamiento llegando al balón, con paradinha incluido, se va al derece, se va a la izquierda, el guarameta, el conjunto del puerto, y le clava el balón, a la media altura, junto a la escuadra, el lanzamiento de David, con exquisité, valen sin duda, el segundo tanto aquí en el Adelino Torre, momentáneamente, sigue valiendo tres puntos infatigables, para el trabajo de una primera parte de calidad, del equipo de Cristian Pérez Borbo, y de Paco Gullo, momentáneamente, buscamos la pausa, buscamos el refri.